Hola, hola mis queridos parmesados, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, aquí estamos en el loco mundo de Padermo, obviamente pues en Minecraft Y bueno, la última vez quedamos en que estamos haciendo pues nuestra casa Nuestra casa acá pues ya en la superficie Que bueno, venga, vamos a dormir, vamos a dormir rapidín, vamos a dormir rapidín A ver, tengo como que un poquito lento el Minecraft Pero bueno, vamos a ver si, esperamos tantico a ver si se arregla Quedamos en que habíamos terminado lo que vendría siendo pues la estructura de nuestra casa Como vieron, pues acá amplié un poquito Y por acá arreglé lo que viene siendo la otra mina, como otra mamorra que vamos a hacer Esto sí que me lo arreglé bastante, bastante, bastante Creo que, yo no me acuerdo si esto ya se los había mostrado o no Pero bueno, la verdad es que me lo arreglé bastante, chévere Ahí tenemos la cara del creeper, ahí tenemos la cara del creeper con lava Esto me tomó bastante tiempo ingeniármela como hacerla Que se vea, oh por dios me cae el agua Que se vea bien chévere, bien genial, bien fenomenal Y los cubos de lava que en serio me gasté fueron, pues no muchos Pero sí, tomó bastante tiempo Me acuerdo que haciendo esto casi hasta me quemo casi y me muero Porque creo que me alcancé a quemar un poquito con la lava Pero bueno, de no ser por estos lagos que tengo por acá Pues la verdad hubiera hasta perdido Bueno, acá la casa ya me la terminé Me terminé lo que vendría siendo la estructura Se las voy a mostrar más o menos como está, como la tenemos La verdad me quedó bonita Pues a mí me gustó, no sé a ustedes si les haya gustado o no Le coloqué piso de madera Acá coloqué una mesita de crafteo Y con los ladrillos que les había mostrado la vez pasada Que había conseguido Hice unas maceticas que les coloqué unas florecitas Así lo más de bonitas Ahorita les mostraré esa puerta Vámonos para el segundo piso Que me encantó bastante Todo esto se lo coloqué con paneles de vidrio Paneles de cristal La verdad es que me encanta Y como les digo, este mod está bastante Este mod, no, este pack de recursos Pack de texturas o como ustedes le quieran llamar La verdad es que me encanta mucho Porque se puede apreciar bastante bien Lo que vienen siendo los fondos Todo el paisaje completamente bien Sin que interfiera cada panel Cada cuadradito de cristal Y acá lo que viene siendo pues las recámaras Yo tengo dos camitas Me conseguí más lanita Y me hice dos camitas Porque bueno, me quedaba una por acá Y acá me quedó un montón de espacio Y se veía bastante feo Y yo dije, no, vamos a colocar dos camas Que sea esto bastante chévere Bastante genial De hecho tenía pensado hacerlo tipo somier Colocar por acá así, no sé Algo bien chévere Pero dije, no, la verdad no lo justifica Gastarle más cosas Acá con unas vistas impresionantes Que me encanta Yo no sé, pero ustedes saben que a mí me encanta Me fascina Colocar, y allá que es agua Así es agua A mí me encanta colocar ventanas Desde el piso hasta el techo Ustedes saben que a mí me encantan los ventanales A mí me fascina Yo soy amante a los ventanales Por acá coloqué esto así Como para que sea más chévere Las escaleras más, más geniales Acá pues no sé qué carajos colocar De pronto coloqué acá como un tipo mesita Decoración o algo así por el estilo Acá tenemos las mismas ventanas Y por acá tenemos un sótano Más matricas A mí me encanta, me encanta Me fascina Desde que descubrí que se pueden hacer Macetas Disculpen un poco la voz La verdad me acabé de levantar Y me moría por las ganas De grabar minecraft Acá tenemos un pequeño sótano Ustedes saben que a mí me encanta Decorar bastante Desde que descubrí las macetas Que eso fue hace Ufff Un montonón de tiempo Desde que descubrí que se pueden hacer macetas Que sirven para decoración Acá en minecraft Yo pensé que esto se podía Nada más con un mod O algo así un mod De decorativo O algo así por el estilo Pero no Y me encanta Me fascina colocar en mi casa Macetas Con florecitos Me parece que le da un toque Bastante elegante Bastante genial Y por acá tenemos Un sótano Que de hecho acá me hizo falta Una matica Para sembrar La verdad cuando me fui a cogerlas Calcule mal Calcule mal las que tenía que coger Y coguí nada más Cuatro o tres Creo que fueron Ah no Cinco Y eran seis Pero acá tenemos un sótano Que la verdad no sé Para qué carajo Es cogerlo Pero tenemos Un sótano Que me puede estar sirviendo Muchísimo Para no sé qué carajos Así que nada Pues más o menos Así va la casa Obviamente todavía falta Un montonón De cosas Por hacerle Tengo pensado Hacer como por acá Alguna casita Obvio Para darme Una salita bien chévere Bien entretenida De pronto Por acá O no De pronto De pronto De pronto De pronto Puede que Si me encuentro Algún mod De Decorativo Algún mod decorativo O algo así Por el estilo Puede que este panel De acá lo tumbemos Y si en el mod Viene para hacer baños Pues puede que nos hagamos Hasta un cuarto extra Por acá Para hacernos un baño Bien genial Bien chévere No sé qué carajos hacer Pero bueno Si ustedes saben De algún mod decorativo Pues amigos Se los agradecería En el alma Que me lo dejaran En la descripción Del video El link Para donde descargarlo Obviamente Que sirva Para la versión 1.11.2 Ya que si De pronto Es de alguna otra versión Y ustedes llegan a saber O ustedes saben Cómo carajos Puedo hacer De que un mod De cualquier versión Me sirva A cualquier versión De Minecraft Obviamente no Por ejemplo Que digamos Yo tengo No sé Por ejemplo A ver Voy a poner un mod El Bullcraft Por ejemplo Creo yo Que así se llama No me acuerdo El de crear la mina Creo No me acuerdo Creo Creo que es así Que se llama El Bullcraft Que es Por ejemplo Yo tengo El de la 1.7.2 Pero yo Yo manejo Minecraft 1.11.2 Cómo carajos Hago para que me sirva Sin que me crashe En el Minecraft Si ustedes llegan Si ustedes llegan a saber eso Y saben Cómo solucionar eso O si de pronto Saben de un video Que ustedes vieron De cómo carajos Lo hicieron ustedes Pues la verdad Les agradecería Bastante Que me dejaran El video en la descripción Que sirviera Porque la verdad He buscado varios Varios videos He visto varios Videos tutoriales En los cuales Explican cómo carajos Pero no sé Por qué carajos A mí no me funciona No sé por qué A mí no me sirve Pero bueno Basta de tanta chachara De tanta parla Y nos vamos A lo que viene siendo El día de hoy Yo sé que les había comentado Bueno Que les había dicho Había finalizado El capítulo pasado Con que les había Empezado Diciendo Había terminado Diciéndoles Que En este capítulo Íbamos A hacer el portal Para O por Dios Para el infierno Pero 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 Sorpresa 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 Que es que como Yo soy Tan Pendejo Para no decirlo Tan malo Yo no me acordaba Que para Poder conseguir Obsidiana Necesitábamos Necesitábamos Obligatoriamente Un pico Un pico De diamante Si Yo no me acordaba Que necesitábamos Un pico de diamante Amigos míos Yo no me acordaba Y no lo tuve previsto Y entonces Pues no he encontrado Diamante Por acá tengo 48 lingotes De hierro Que estaba pensando En gastármelos Para hacer Una forja Pero yo dije No Al carajo la forja Al carajo la forja A mi La forja Pues la verdad Nunca la utilizamos En los capítulos pasados Por acá tengo Dorita pulida Ya ahorita sabrán Para que carajos Voy a trabajar Voy a utilizar La dorita pulida Más o menos Pues Hoy vamos a hacer Hoy nos vamos A hacer Lo que viene siendo El cuarto De las Maquinarias Pero 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 La máquina De obsidiana La máquina De obsidiana Que les había enseñado A hacer La vez pasada Bueno Pues es así Que no la vamos a hacer Nada más Vamos a hacer La máquina Que hace Que hace Piedra La máquina Que hace Piedra Si La máquina Que hace Este material Si Roca Que hace roca A ver Creo que Creo que si está bien 3 4 A ver 1 2 3 4 Vamos a hacer La máquina Que hace Roca Para que Más o menos Vean Como 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 Se puede Hacer Roca Fácilmente Si ustedes No saben Como hacer Roca Pues acá Les voy a enseñar Como hacer Roca Fácilmente Sin necesidad De ustedes Ponerse En aire A una mina O crearse En una mina Como yo Lo suelo Hacer Siempre Que la verdad Pues Pues Es conveniente Hacerla De las dos Formas ¿No? Es Es conveniente Hacerla De las dos Formas Crearse Pues La máquina En caso De que Ustedes Quieran Conseguir Roca Más Rápidamente En caso De que Bueno No sé Quieran Conseguir Roca Más Fácil Más Rápido Pues Se pueden Se pueden Crear La Máquina Esta Que vamos A hacer El día De hoy Pero 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 También Es conveniente También Es conveniente Que Ustedes Hagan una Mina O Si No sé Si 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 Les Parezca Mejor Buscarse En una Mina Ya hecha De minecraft Como Los dos Calabozos Que tenemos El que Está por Acá Y el que Está Por allá Ah Por dios O por dios A ver Ya Se pueden A entrar En las Oscuras De una Mina Por ahí Sin explorar De ustedes Que tengan Por ahí Y pues Encontrarse Obviamente Con varios Mobs Varios Mobs Y pues Arriesgarse A conseguir Bueno Minerales Pero que Pues Los puedan Estar matando Ustedes Que les salgan De pronto Un creeper De la nada Como suelen Ser los Creepers Ninjas Que la verdad A mi Es solo Que me Fastidia Ah Por dios No 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 Alcancé No Alcancé No 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 Fuimos Parkour Al Padermo No Fuimos Parkour Al Padermo A ver Vámonos A dormir Tántico A mi Me gusta Trabajar Más De noche Y me Voy a Equipar Las Escaleras De Mano Porque 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 No Me Alcanzar No Me Alcanzar Bueno No Me Tener Como Carajo Subir Les Decía Es mejor Que Ustedes Tengan Las Dos Opciones Que Puedan Tener Su Propia Mina Me Parece A mi Que Es Mucho Mejor Para Conseguir Minerales Si Ustedes Mismo Se Crean Su Propia Mina La Verdad No Se Pero A mi Me Ha Funcionado Bastante Desde Que Por Ahí Me Lo Enseñaron En Un Video Crear Su Propia Mina Es Bueno Chicos Es Muy Bueno Porque Se Encuentran Muchos Minerales Y Puede Ser De Una Forma Prácticamente 100% Segura Porque Ustedes Mismo Se Escarban El Hueco Si Se Encuentran Con Una Mina Subterránea Pues Ustedes Deciden Si Pues Tener Cuidado No Se Chicos La Verdad A mi Me Me Parece Mucho Mejor Tener Las Dos Opciones Hacerse En Su Propia Mina Y Tener Pues Esta Máquina Que La Verdad Es Bastante Fácil No Les Quita Nada De Tiempo De Espacio Es Más Si Ustedes No La Quieren Hacer En Una Casita Así Como La Estoy Haciendo Yo Para Que Se Más Nueve Bloques De Largo Y Tres De Ancho No Es Mayor Cosa La Verdad A mi Eso No Me Parece Mayor Cosa De Espacio Que Ocupe Mucho Espacio Perdón Y Ya Pues Ahí Van A Tener Roca Ilimitada Hasta Que No Se Ustedes Decían Acar Con La Máquina Prácticamente Aunque 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 Pues Si Quieren Y Les Da Pereza Si Son De Esos Perezosos Que No Les Gusta Hacer Un Carajo De Ponerse A Conseguir Sus Propios Minerales De Ponerse A Acabar Acabar Y Acabar Y Acabar Y Acabar Bastantes Horas Buscando Obsidiana Redstone Que Se Yo Cualquier Otro Mineral Pues Hay Mod Que Se Lama El Bullcraft Que Creo Yo Que Así Se Lama Creo Yo Que Así Se Lama La No Estoy Muy Seguro Si Es Así O No Que Se Lama El Bullcraft Es Un Mod Que Sirve Que La Verdad Yo Me Lo Querido Conseguir No Porque Me De Pereza Ponerme A Conseguir Minerales Ni Nada De Eso Por Mi Propio Sudor No La Verdad A Me Gusta Bastante Si No Si No Si No Si No Si No Porque Así Me Ayudaría Un Poco Pues Ese Mod Es Una Buena Alternativa La Unica El Unico Problema Es Que Pues No Está Para Estas Últimas Versiones Creo Que A Partir De La 1.10 Ya No Se Encuentra Ese Mod Lo Que Está Hasta La 1.9 Punto Algo La Verdad No Estoy Muy Seguro No Estoy Muy Seguro Porque Ya Me Lo Estaba Buscando Y Se Supone Una vez Yo Vi Un Video Yo Me Acuerdo Que Una vez Yo Vi Un Video Y Aún No Lo Entiendo Por Que Uno Busca Por Ese Yo Una vez Busque Cómo Descargar El Bullcraft Para La 1.11 Cuando Yo Lo Busque Y Yo Busque En Youtube Cómo Tener Minecraft 1 Minecraft No Cómo Descargar Bullcraft Para 1.11 De Minecraft Y Salían En Los Videos Yo Me Acuerdo Del Título Descargar Cómo Descargar Minecraft No Yo Y Minecraft Cómo Descargar Bullcraft 1.11 100% Real Que Lo Hay Para La 1.11 Genial Porque Pensé Que De Pronto Tocaba Hacerle Alguna Cosa Tocaba Hacerle Algún Método O Algo Así Por El Estilo Cuando Yo Lo Miro Yo Empiezo Pero Esto No Es La 1.11 Esto Es La 1.7 De Minecraft Y Yo Como Que En Serio O O Sea Me Sentí Troleado En Cierta Forma Me Sentí Troleado Por El Tipo Este Que Del Video Me Sentí Bastante Troleado Porque Bueno No Pensé Que Hubiera Gente Así Tan Trol Y Bueno Soy Más Trol Yo Que Me Quede Sin Dorita Me Quede Sin Dorita No Se Por Que Me Alcanzar Toda La Dorita Así Que Bueno Chicos Voy A Conseguirme Más Dorita Vámonos Para La Mina Y Ya Volvemos Listo Chicos Ya Tengo Acá Un Paquete Completo De Dorita Que Por Cierto Me Sirvió Me Sirvió Me Sirvió Irme A Conseguir Dorita ¿Por Que? Porque Miren Lo Que Me Encontré Por Cierto Acá Tenía Dorita Pulida Ok 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 Pero Bueno Miren Lo Que Me Encontré Esto Lo Bueno Que Les Digo De Hacerse En Su Propia Mina De Hacerse No Le Gustaría Irse Por Decir Necesito Conseguir Tal Cosa Y Que De Repente De La Nada Mientras La Estés Consiguiendo Te Encuentres Con Otros Minerales Que Te Sirvan Genial Bueno Como Hacemos La Nos Alcanza Para Terminar El Piso De Nuestra Forja Vamos A ver Si Que Si Ustedes Que Opinan Que Si Alcanza O Que Necesitaremos Ir Por Más Es Obvio No Es Muy Obvio Yo Que Carajos Estoy Diciendo Para Bueno Ahora Si Viene 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 Eh El Como Vamos A Hacer La Forja Bueno El Este Por Que Decid Colocarle Un Piso De Ahorita Pulida Porque No Se Me Parece Que Se De Más Bonito Se Me Parece Que Se De Más Genial Aparte Ese Es Un Piso Completamente Diferente No Se Siempre Yo Les Coloco A Los Pisos Madera O Ya Sea Roca O Ya Sea Otro Material Que Se Ve Así Como Madera Pero Dije Yo La Ahorita Pulida Me Parece Que Se Muy Genial Muy Chévere Tipo Baldosa Tipo No Se Me Encanta Me Fascina Y Pues Nada Por Eso Decidí Hacerlo Así Por Ese Motivo Decidí Hacerlo Así Así Que Venga Vamos A Necesitar Cubos Los Cubos Pues Ya Saben Que Esta Forma Un Tres Lingotes En Forma De B Pues Se Hace El Cubo Si Necesitan Unas Tijeras Así En Dos Salen Las Tijeras Que No Se Para Que Carajo Sirvan La Verdad Las Tijeras Yo Siempre He Sabido El Crafté Las Tijeras Pero Nunca Me Ha Dado Por Ponerme A A Mirar Para Que Sirven Las Tijeras No Nunca Me Ha Por Coger Las Tijeras Pero Bueno Un Día Estos Investigaré Para Que Carajos Sirven Las Tijeras Y Con Uno En Cualquiera De En Cualquier Posición Pues Tenemos Pepitas De Hierro Que La Verdad Tampoco Se Para Que Carajo Sirvan Las Pepitas De Hierro Pero Bueno Todo Eso Lo Iremos Averiguando Luego Vamos A Un Cubo De Agua Y Un Cubo De Lava Que Bueno Nos Va A Tocar Irnos A Dormir Y Ahorita Que Amanezca Pues Nos Vamos A Conseguir El Agua Listo Ya Amaneció Así Que Venga Vámonos A Conseguir El Agua Porque Ya Tenemos La Lava A Ver Vamos A Buscar Alguna Fuente De Agua Que Este Por Acá Cerquita Vale Por Acá Creo Que Hay Una Si 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 Por Acá Hay Lo Más Cerquita Que Hay Y Ya Está Ahí Tenemos En Este Pues El Cubo De Agua Y En Este El Cubo De Lava Bien Ahora Lo De 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 Ancho Pero 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 Yo No Sé Por Qué Carajo La Coloque Ahí Y La Voy A Colocar Empezando Desde Acá 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Ahí Termina Así Estaría Perfectamente Esto Lo Tapan Nada Más Nos Interesa Esto De Acá Nada Más Así Que Nada Venga Vamos A Empezar A Ver Creo No Me A Ver Me Está Preocupando Una Cosita La Ver Es Que Casi No Me Acuerdo Muy Bien Ya Me Acordé Ya Me Acordé Tenemos Que Quitarle Perdón Creo Que Va A Necesitarse Un Bloque De Más Creo Que Va A Ser Así La Ver Casi No Me Acuerdo Vamos A Necesitar Quitar Este Bloque Creo A ver Si Si Logro Si logro Acordarme Por acá Tendremos Que vertir El agua La lava Y por acá El agua Y ahí está Voila Quitamos What the fuck No Así Así No Era Y ahora Yo Que Hago No Puedo Quitar La obsidiana Problema 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 Bueno Chicos Para que Ustedes Mismos Vean Para que Ustedes Mismos Vean No Tengo Como Carajos Quitarme La obsidiana No Tengo Como Carajos Quitarme La obsidiana Así Que Me Quitarlo Y me devuelvo Así que Para que Ustedes Vean No voy a Quitar A coger Nada Del creativo A ver Me voy a Cambiar Game Mode 1 Es Nada más Para poder Quitar Ese bloque Ya está Y ahora Me devuelvo Game Mode 0 Listo Ahí ya estamos En el survival Vale No me acordaba No me acordaba No me acordaba El de El de Agua Es el De el que Se tiene que Quitar No me acordaba Por Dios Yo no No me acordaba Porque no me acordaba Ahí ya está Ahí ya está Ahora tengo que ir a conseguir Lava Yo por acá No, 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 no Yo por acá tengo una ubicación En la cual Tenía lava Había encontrado Bastante lava Acá está Un río completo De lava Genial, ¿no? A ver Voy a meterme Acá tantico Con la espada Y ahora nos vamos Para la casa Obviamente Para la casa Mina ¿No? Porque no le he puesto TP allá A la casa A ver Vamos a ver Así ahora Si tiene que funcionar Así Si era Amigos Así si era Como ven Ahí queda Roca Ilimitada Ahí quedan Roca Ilimitada Como pueden ver Y la verdad Es que es muy sencillo ¿Qué necesité yo? Piedra Agua Lava Y ya Con eso estuvo Recuerden 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 Para que no les pase Si ustedes de pronto Están en el modo Se crearon En el mundo No en creativo Sino en el survival Directamente Y no se pueden pasar Al creativo Recuerden Que donde tienen que quitar El cubo Es en el agua No en la lava Si le quitan En la lava Y lo ponen Así como nos pasó Pues le va a quedar El obsidiana Y se le va a joder La máquina Porque si no se pueden Cambiar al creativo Para poder quitar Así el bloque De obsidiana Como hicimos A menos De que tengan Ustedes Un pico Un pico Un pico De De diamante No se la van a poder quitar No se la van a poder quitar A ver Yo Que carajo Se me está pasando Padermo A ver Creo que si la quitamos Así se me va A perder No No se me perdió No se me perdió A ver Ahí está Y ahora No ahora si que me toqué Ir por 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 el hacha Ahora si me toqué Ir por el hacha A ver Donde tengo el hacha La chita La chita Está por acá La chita Está por acá Tengo dos hachas Ahí van Que se dañen ya Yo creo que si me va a ser La forja Yo creo que si me va a ser La forja Aunque eso me quita Niveles de XP Pero bueno Al carajo Al carajo Prefiero Gastarlos Renovando No se Armas Que Que pronto Alguien me mate Y Al carajo Así como Esa vez Así que nada Ahora vamos a terminar Le a darle Pues el toquecito Así de Casa O de no se Que carajos Darle un toque Todo era genial Vamos a colocar Las ventanas A ver Espero Yo nada más Espero De que Con el Con el Poquito De Con el poquito De De paneles Que tengo Pues me alcance Yo nada más Espero eso Que me alcance Con ese poquito De paneles Aunque creo Que yo por acá Haya puesto A fundir No creo que no Creo que no A fundir No 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 Yo no No creo que no Creo que me lo soñé Creo que me lo soñé Que yo haya puesto A fundir Este A cristal Pero no Bueno acá Colocamos estos Colocamos estos De acá Así que sea bonito Luego arreglamos Ahí en el piso Para que sea mucho mejor Bueno yo creo que No me van a alcanzar Yo creo que no me va a alcanzar Y nos vamos a tener Que ir a buscar Eh Arena Porque no me va a alcanzar No me va a alcanzar Para Completar lo que viene siendo Pues Todo lo que nos hace falta De cristal La verdad es que En la casa me gasté Un montón No 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 Con esos Ventanales Que me hice Pero bueno Valió la pena Y es que ¿Por qué le quise colocar El piso De Dorita Pulida? Porque es que miren Como se ve tan bonito Se ve tan genial Tan Tan emocionante Además quise probar Otra idea de piso Y la verdad me gustó Bastante 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 A ver vamos a arreglar Esto de una vez A quitarle Este acá Y le colocamos De una vez La roca Ahí está Nada Cuidado Cuidado Recuerden que Ustedes quitan el cristal Y eso si es lo único Que no se puede volver A recuperar Si ustedes lo quitan Se perdió Así que nada amigos Espero Les haya gustado El video del día de hoy Espero les haya gustado El video del día de hoy Con nuestra Super máquina Para hacer rocas Si amigazos Con nuestra super máquina Para hacer rocas Espero les haya gustado Si te gustó Si te sirvió Si te fue de mucha utilidad Si fue ese video Que estás buscando Tanto 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 En serio Te sirvió bastante Te agradecería Que me dejaras Un like Y bueno Déjame en los comentarios Si te sirvió el método Si te pareció genial Si te sirvió Si de pronto Ya lo conocías No pasa nada Igual déjame en los comentarios Diciéndome Ah Parmo Ya conocí ese método Está bastante genial O vale Parmo Gracias Me sirvió No sé Cualquier cosa Déjame en los comentarios Apóyame Y Suscríbete al canal Que tenemos Muchas series divertidísimas Ayer sacamos La serie de Smite De una vez te lo digo Por si te gusta Smite Pues nada Ahí ya tienes Para jugar conmigo Si lo deseas Así que nada Amigazos Un saludo para todos Y nos vemos mañana Chao Chao